y a veces el incumplimiento de la ley de muchas personas que delinquen, ¿no? Hay reuniones con concejales, con diputados, con senadores, y en muchas de ellas también a veces participa activamente un funcionario de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, que es el subsecretario de Participación Ciudadana, que es Pablo Fernández. Justamente él está en línea ahora para conversar con nosotros. Le damos la bienvenida. Estamos aquí con Virginia Sanromán y Daniel Veloso, te saludamos. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, Pablo. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. No, no, no hay problema. Bueno, por eso también. Bueno. Pablo, ¿sabes que justamente esto mencionado? Que los otros días, viste, yo lo mencionaba el concejal Guillermo Cara de aquí de la Ciudad de La Plata, del Frente de Todos, que estuvo en una reunión con diputados también de aquí de la octava sección, que estaba Ariel Archanco, y estuviste vos también ahí en esa reunión, que decían que estuvieron trabajando y planificando acciones con respecto a medidas de seguridad en el distrito. Y, bueno, no es en el único lugar donde vos estás, Pablo, en La Plata. Recorres toda la provincia. ¿Cómo está la situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Mirá, sí, la verdad fue una reunión específica para comentarle las sesiones que estamos organizando que íbamos a comunicarle al intendente de la Ciudad de La Plata, con los legisladores, consejo escolar y diputados de la provincia. Vamos respecto a la provincia, la verdad, estamos trabajando diariamente, acercándonos a todo el arco municipal de distritos sin miramiento político. Para nosotros la seguridad no es una construcción política, sino que la seguridad es para todos, y tenemos que trabajar en la prevención del delito y la violencia. Es un trabajo arduo, complejo, de los cuales influyen en muchísimos factores culturales, sociales, educativos, y también de trabajo, la verdad, para hablar de seguridad. Hoy podemos trabajar criminológicamente un montón de circunstancias, pero también afecta las distintas circunstancias sociales, y esa es nuestra responsabilidad, tratar de prevenir el delito junto a los vecinos y vecinas, y dándole participación ciudadana a las decisiones y a los planes de seguridad local que nos trabajan en cada distrito, y la idea es planificar ese plan de seguridad con los vecinos adentro, con los foros de seguridad y las instituciones. Claro. ¿Ves mucha participación, Pablo, de la comunidad? Sí, cada día, la verdad, la gente, en el buen sentido, trabaja más pensando en la seguridad de los vecinos. Estamos participando, previniendo, la verdad, porque muchas veces sí surge la reunión, la primera reunión por una circunstancia puntual de seguridad, pero después queda un contacto directo de los vecinos, grupos de WhatsApp, distintas circunstancias, de los cuales nos ayuda mucho a prevenir. Y la verdad, si yo te mostrara mi teléfono en los 135 municipios, imagínate por cantidad de comisarías, la cantidad de grupos vecinales que tenemos, pero la verdad, trabajamos diariamente escuchando a los vecinos, con distintos compañeros funcionarios, y especialmente con las municipalidades y con los efectivos policiales, ¿no? Para dar una respuesta inmediata. A veces llegamos y damos una respuesta y prevenimos el delito, a veces también nosotros no tenemos problema en, si hay alguna determinada circunstancia, vamos a conocerlo, porque la única forma de darle una solución es vamos a conocer las circunstancias y después saber cómo modificarlas, ¿no? Y trabajar, yo siempre digo, hay que escuchar, hay que corregir, y en caso que sea positivo, sostener lo que se viene haciendo bien, porque la verdad, el delito muta, el delito muta, se traslada también, y bueno, y hay que saber entenderlo, hay que saber comprenderlo, y especialmente, como decía hoy, anticiparse y prevenirlo. Claro. Y hablando de eso, ¿qué tipo de delito es el que más preocupa hoy a la ciudadanía? Sabemos que los delitos son, digamos, son fuertes todos, mirándolo como sea, ¿no? Pero ¿cuál es el tipo de delito que más preocupa hoy? Y mirá, a nosotros nos preocupa mucho la situación en tres temáticas más puntuales, que son los famosos amaebatos ligados a las motos, el delito al motor también siempre fue algo que nos ha preocupado, que hoy está más en baja, y también distintos tipos de delitos que se pueden prevenir trabajando la temática puntual, pero también trabajando otros delitos, que es la violencia de género, que la pandemia, la verdad, nos ha traído otra pandemia, que es especialmente el tema de la violencia de género, y la verdad, lo que nosotros trabajamos diariamente es con las instituciones, buscar las, hoy los he escuchado antes, hablar de las circunstancias en las redes sociales, eso también nos preocupa, porque muchas veces son, podemos trabajar y prevenir, y muchas veces hablar con las familias para que las circunstancias no escalen, la verdad, el delito tiene distintas formas de prevenirlo y trabajar sobre la marcha antes que entrar en la situación policial y o judicial para que no suceda, ¿no? Me ha pasado mucho, y lo hemos prevenido bien. Claro. Pablo, viste que sensaciones que uno a veces tiene, por ejemplo, nosotros somos de la ciudad de La Plata, vivimos acá, ¿es tan así de que tan difícil está el diálogo con el intendente de La Plata, Julio Garro, y el Ministerio de Seguridad de la provincia? Mira, el martes yo me junté con el intendente en la municipalidad, hace un tiempo venimos trabajando con el secretario de control urbano en seguridad, trabajando especialmente en la nocturnidad, que es algo que no han pedido ellos, el martes yo la verdad nos sentamos porque para que se entere la ciudadanía, el Ministerio va a bajar un fondo de seguridad para el distrito, son más de 230 millones de pesos, de los cuales fuimos a tratar de trabajar y pensar en conjunto, ¿no? En qué se puede invertir y cómo trabajarlo, porque la verdad es una decisión en conjunto, provincia, municipio, y también les fui a comunicar que vamos a modifaccionar todas las comisarías de la ciudad, y esto va a ser en breve el inicio, te acudio yo que en 15, 20 días se están iniciando las obras, es un anhelo que nos piden los vecinos hace más de 20, 30 años, a la provincia de Buenos Aires, y hoy el Ministerio de a poco tomó esta decisión, la verdad todas las dependencias policiales de La Plata van a ser modificadas. Está bueno esto para lo que nos contás. Viste que el otro día tomábamos conocimiento de que la comisaría 12 de Villa Elisa debió ser desalojada por peligro de derrumbe. Exactamente. Y miren, la verdad, nosotros no tomamos la decisión, a mí no me gusta hacer grandes anuncios, ni esperamos hasta que la obra esté a un paso del inicio para comunicarlo, la verdad, por una cuestión de que tiene un proceso licitatorio, de presentación, de ir a concurso, y la verdad, para nosotros no dar anuncios que después a la gente te dice y cuándo empieza, y bueno, lo que esperamos hasta determinadas circunstancias, la verdad, este fondo implicaba para la posibilidad de refacción de las comisarías, y se le comunicó al intendente que no era necesario, porque la verdad el Estado provincial se va a hacer cargo de todas las comisarías de darle el mantenimiento, y la verdad, para nosotros es un esfuerzo grande, para la provincia, pero también queremos involucrar al municipio, en esta concepción y este trabajo que estamos analizando hace un tiempo, la verdad, en la Ciudad de La Plata, en materia de seguridad, y estamos trabajando diariamente, no solamente el año pasado, con la incorporación de móviles, distintos cuerpos que se trasladaron a la Ciudad de La Plata, de la Policía de la Provincia, hoy tenemos en el Mercadito más de cientos festivos, trabajando diariamente, distintos móviles que no están ni en la cuenta mínima, o básica, de todos los días del trabajo de seguridad, y se ha creado un destacamento nuevo, se ha creado, es un trabajo a largo plazo, no solamente no tenemos una mirada cortoplacista, sino que queremos nosotros proponerle a la ciudadanía, y también los vecinos sabemos y entendemos que la seguridad, la necesidad de resolver el problema es para ayer, no para hoy, pero entendemos que también hay que tener una mirada a largo plazo, buscamos la incorporación de los conductores que estamos trabajando juntos en los municipios, para nosotros es distinta propuesta para una misma solución, que es darle seguridad a cada vecino y vecina de La Plata. Fernández, y esto que recién comentabas de las refacciones, ¿implica, hay un monto estimado del dinero que implica, los fondos que esto implica? Sí, cerca de 400 millones de pesos. No es poca cosa. No es poca cosa. Porque también, la verdad, hay que decirlo, ha sido años de no inversión en infraestructura. Para que lo entiendan, no solamente la infraestructura, es solamente el patrullero, sino también la gente cuando va a hacer una denuncia. infraestructura, ustedes lo decían, la verdad, parte no es la función primaria de la policía tener calabozos, la verdad, hoy por determinadas circunstancias lo tiene que cumplir para ayudar al servicio penitenciario, para ayudar al Ministerio de Justicia, pero no es nuestra función primaria, pero también trabajamos sobre eso y tratamos una respuesta adecuada para que la persona que ha cometido un delito pueda manifestarse en la sociedad, ¿no? Pablo, con respecto a la policía local, ¿hay reclamos de los intendentes en este sentido? ¿Toma la voz, que dámela a mí? ¿Cómo es esto? Mira, el ministro fue claro, el ministro fue que no estaba en contra, lo que planteó el ministro, que para primero, antes de pasarla, que hay que volver a formatearla en buen sentido, a capacitarla, a profesionalizarla, y eso no es de un día para el otro. Y segundo, también, armar escalafones, porque la verdad, durante años la policía local tuvo un jefe de policía local y todos efectivos, la verdad, faltaba la cadena de mando. Y hoy eso se está cambiando, pero para eso les vuelvo a decir, hay que hacer un laburo de largo plazo. No solamente mencionarlo en hechos o anuncios, sino trasladarlo en hechos concretos de modificaciones para la policía de la provincia. Hoy es un trabajo, imagínense, la provincia de Buenos Aires, este año estamos con la expectativa de incorporar cerca de 18.000 efectivos. Y eso implica una logística y un trabajo en las escuelas, que es importantísimo y que la verdad la provincia está dispuesta a hacerlo, como así el gobernador, el ministro y la jefatura de gabinete de la provincia. El diálogo, Pablo, con los intendentes es bueno en general, ¿no es cierto? Sí, sí, la mayoría sí, hablamos con un distinto partido político, con el interior, del interior, del conurbano, de la capital de la provincia, la verdad, a veces podemos tener nuestras diferencias en la forma, las concepciones, en las ideas, pero siempre terminamos llegando a un objetivo común, que es cuidar a la ciudadanía, respetarnos en nuestras ideas diferentes, intentar llegar a un acuerdo sin la verdad llegar a determinadas circunstancias. Entendemos muchas veces que hay concepciones políticas que superan las circunstancias, pero yo creo que en materia de seguridad me parece que hay que tirar todos para el mismo lado. Y yo celebro, la verdad, estas discusiones, porque la verdad nosotros no nos amanequese, nos hagan posibilidad de pensar y planificar a largo plazo, ¿no? La policía de la provincia. Sí, seguro. No, y aparte celebramos esto que vos nos contaste, que te reuniste el martes con el intendente Garro, que a veces, viste, te venden otra cosa, que viste, hay un enfrentamiento, fíjate que nosotros planteamos la pregunta en base a que hay un enfrentamiento, una falta de diálogo y todo esto. Que es lo que se llega a creer en las puertas afuera. Claro, y fíjate, Pablo, que nosotros, al contrario, no lo vemos como un pecado que vos te reúnas, bueno, es lo lógico que uno se reúna con los intendentes, sea o no de un color político, que a uno le agrada, pero es la función, ¿no es cierto? Mirá, hace poco, yo siempre digo, la ciudad de La Plata, después de 30 años, inauguró un destacamento nuevo, que es el del Mercadito. Yo siempre digo que en septiembre, cuando se le comunicó al municipio que se iba a querer incorporar 120 efectivos de un nuevo cuerpo que se denomina UTOI, no solamente que íbamos a instalar un container en los cuales se iba a trabajar en la prevención, la verdad que nos ofreció la vivienda para alojar a los efectivos que yo ya había conseguido. Por otro lado, ¿qué más? Volvimos, había un destacamento. Y lo hicimos y no hay ningún problema. A veces puede haber diferencias de concepción de ideas, pero en la diaria nosotros trabajamos y la verdad nosotros no somos comunicadores, la verdad lo que hacemos es gestión de trabajo y hacernos cargo de las cosas. Perfecto, Pablo. La verdad te agradecemos mucho esta comunicación y sabés que estamos a disposición también cuando amerite alguna circunstancia. Con mucho gusto nosotros lo vamos a comunicar, así que seguramente te estaremos molestando en cualquier momento. Le agradezco a ustedes la posibilidad que nos den de comunicar las secciones del Ministerio. Cuente con nosotros para lo que sea, porque la verdad tener la ciudadanía informada es muy importante para nosotros. Bueno, Pablo. Ha sido muy amable, Pablo. Muchas gracias. No, no hay problema. Gracias, ¿eh? Muy bien. Fue Pablo Fernández, el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Si estás en Instagram, seguinos. Capital 91.3